El hombre antes de tener un cargo o representar a alguien primero debe aprender a ser humano, humanista, tener sensibilidad humana, tener corazón ser un hombre filantrópico, eso es lo que hace Juan Silva Bocanera como no puedo agradecer a Dios y a Juan Silva Bocanera por apoyar a esta humilde familia mira como vive yo te aseguro si todos estos millonarios y estos que se roban la plata del pueblo por lo menos colaborarían con una pizquita del mundo fuera distinto mira que necesidad tiene Juan, si Juan sería un mezquino con la sociedad que le importaría a él ahorita estaría en Miami, en la mejor piscina, en los mejores hoteles en los lugares más grandes por ello digo señores, si no vives para servir, no sirves para vivir mira Juan Silva, siempre él trayendo el apoyo, dando la mano un hombre que ha nacido iluminado, iluminado por esa sensibilidad humana y que bien lo que hace Juan Silva Bocanera a través de Dios, ahí pone su mano y que bien lo que hace Juan Silva Bocanera